El Sandío se encuentra a 200 metros de la estación de metro de Botafogo y a 4 kilómetros de Copacabana. La recepción 24 horas organiza vuelos en Aladelta, paseos en barco y excursiones por la ciudad. Hay conexión inalámbrica a internet gratuita. Los dormitorios del San Río Hostel disponen de aire acondicionado. Algunas habitaciones tienen baño privado, televisión y minibar. Hay una sala de estar compartida con televisión por cable, DVD y juegos. La estación de autobús y el centro de Río de Janeiro están a 15 kilómetros del hotel. El famoso pan de azúcar se encuentra a solo 5 minutos en coche. El aeropuerto Santos Dumont está a 12 kilómetros. El centro comercial Shopping Dios Sur se halla a 15 minutos a pie. Este hotel ofrece un desayuno buffet con una selección de frutas y panes. Hay una cocina completa con electrodomésticos, como fogón, nevera y microondas. El mostrador de información turística puede organizar visitas a los ensayos de la Escuela de Samba y a partidos en el Estadio Maracana. Hay servicios de traslado al aeropuerto y de alquiler de coches. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.